Bueno, yo creo que el daño que se ha causado a la infraestructura pública, a los espacios públicos, a los monumentos históricos, o por lo menos a uno, como la Casa Marchinelli, que fue incendiada, probablemente podría llegar a 500 millones de soles o más, probablemente. Edgardo, buenos días. Buenos días, Cecilia. Un gusto siempre estar contigo y para tocar los temas que tú consideres. Por supuesto que sí. Justamente el tema a tratarse es los millonarios daños que se han hecho al ornato de Lima. No es la primera vez. En 2020 se hizo lo mismo. Se incluyen bancas, ornamentales, áreas verdes, barandas, luminarias, veredas y otros. Solamente que ahora es más escandaloso porque vienen de provincia a hacer lo que se creerán, ¿no? Pero anteriormente lo hacían en Lima. ¿Cuánto estimas tú que vamos a gastar en reparar todo eso, Edgardo? Bueno, yo creo que el daño que se ha causado a la infraestructura pública, a los espacios públicos, a los monumentos históricos, o por lo menos a uno, como la Casa Marchinelli, que fue incendiada, probablemente podría llegar a 500 millones de soles o más. Sí, el daño de la Casa Marchinelli dijo que iba a denunciar al Estado, ¿no? Porque yo lo escuché a él muy indignado diciendo, le han metido bomba lacrimógena a mi propiedad. No podíamos apagar el fuego porque le han metido bomba lacrimógena. Sí, seguramente tiene derecho... Tiene derecho de, para poder denunciar, ¿no es cierto?, al Estado seguramente van a argumentar que es la falta de cuidado de la fuerza pública para proteger la propiedad privada. Y estaría en lo cierto... Su argumentación está basada, su argumentación está basada porque lo ha dicho, con nombre, apellido, dando la cara, de que ellos vieron esa ráfaga de fuego que viene, quieren apagar el incendio, y les metieron bombas lacrimógenas que no pudieron, junto a sus trabajadores, no pudieron. Entonces ellos consideran que era innecesario poner bombas lacrimógenas ya en la propiedad, porque la gente no estaba adentro. ¿No has escuchado decir eso al propietario? Y es por eso que quiere demandar al Estado, más no quiere demandarlos porque no lo cuidaron, porque no, 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 por las bombas lacrimógenas que les metieron. Lo digo por lo siguiente, porque sabemos que los cartuchos que contienen el haz lacrimógeno no son armas incendiarias. No generan fuego. Armas incendiarias no son y menos explosivas. Pero él no dice de que generaron fuego. En consecuencia, en consecuencia... Lo que él dice es que no pudieron evitar, porque ya las bombas lacrimógenas han colapsado, que no podían entrar con los baldes para apagar el fuego. Eso es lo que él menciona, más no dice de que una bomba haya generado el fuego. Eso lo determinará una perisa seguramente en su momento, ¿no? Pero más allá, digamos, de esa legítima pretensión y reclamo de la familia Marchonelli, están los daños a la ciudad. Pero frente a esos daños que se han ocasionado por violentistas, en mi opinión, infiltrados en marchas con legítimas reclamos y reclamaciones, es clamoroso el silencio de la Municipalidad de Lima. Porque la Municipalidad de Lima ya ha debido expresar una posición para invocar a la fuerza pública, a la defensa de la ciudad, del patrimonio de todos los limeños y los peruanos. Y para invocar también el cese justamente de actos de esa naturaleza que afecta no solo a la propiedad pública, sino también a los privados. De manera que ahí hay una situación que tiene que ser enfrentada por el alcalde de Lima y el Consejo Metropolitano de Lima. Hasta el momento no ha dicho esta boca es mía, ni ha señalado cuál es su posición frente a esta situación de crisis. Y el alcalde es el representante de la ciudad y en consecuencia los ciudadanos de Lima estamos esperando su pronto pronunciamiento. Claro, pero un pronunciamiento no va a solucionar el problema. Ahora también, Edgardo, quizás sea de que ellos digan, mande un pronunciamiento, llamo a las fuerzas del orden. Pero me voy al ejemplo del 2020. No hubieron marchas por mes y medio, Edgardo. Apenas eran cuatro o cinco días de marcha. Han malogrado el ornato de la ciudad. Pero, ¿qué pasó con las personas que deberían de garantizar el orden, con las Fuerzas Armadas? La Fiscalía Supranacional de Derechos Humanos les puso una denuncia penal por lesiones, homicidio, homicidio, asesinato, contubernio a los 11 altos mandos de la Policía Nacional del Perú. En parte de la demanda decía que ellos han hecho uso y abuso de su institución, de su alta jerarquía, del poder que tienen en armas y preparación, en tener una represión violenta que ha devenido con dos muertes. Hasta el día de hoy, esos 11 mandos están en un proceso, Edgardo. Entonces, de pronto, el alcalde dirá, yo llamo que vengan los de la Policía y luego a ellos los van a denunciar, porque pasó el 2020. Bueno, el Estado no puede paralizarse porque cuatro o cinco miembros de la Defensoría del Pueblo o de alguna fiscalía le interpongan una denuncia a los ministros, al presidente como hace tiempo Merino, al doctorante Flores Araos y al general Gastón. No es cierto, ni a los policías. El Estado tiene que ejercer la fuerza legítima que la Constitución le reconoce. El Estado no ejerce violencia, ejerce fuerza. Y la fuerza puede ser, en algunos casos, excesiva, puede ser una fuerza que en todo caso y en todo momento, es una fuerza que le reconoce el Estado, la Constitución política. Quienes ejercen violencia son aquellos que, abusando de las legítimas protestas de ciudadanos pacíficos, cometen actos como los que estamos viendo en los últimos días, pero los que vimos también en la época del pequeñísimo gobierno del señor Merino. Y es cierto, tú has señalado la situación de los medios de comunicación, pero también de algunos partidos políticos. Lo acababan de designar como presidente por la Asociación Constitucional del señor Merino, y los primeros en sacarle la alfombra fueron los del Partido de Alianza para el Progreso encabezado por el señor César Acuña. De manera que, claro, un gobierno que ya no va a tener la aceptación en el Parlamento cuando se presente el primer ministro, es un gobierno que no tiene ninguna viabilidad. Y creo yo que por esa razón, por esa razón, renunció el señor Merino. Segundo, los medios de comunicación... En realidad yo sí creo que ha renunciado porque habían dos muertes y porque los medios seguían invitando a las marchas. Yo recuerdo claramente, porque era congresista en aquella época, los titulares, ¿ah? Convocan a nuevas marchas. Primera concentración va a ser en la Plaza San Martín. Segunda concentración. Ellos daban dónde van a ser las marchas y transmitían en vivo y en directo. Pero también recuerda que la prensa pedía la cabeza de todos esos altos mandos militares. Decía, ¿cómo la policía puede reprimir así a la población todos los días? Recuerda, Edgardo, yo sé que tú eres un político muy activo y has visto todo lo que ha pasado. Entonces, esos altos mandos incluso fueron retirados. Se dieron de baja dos o tres promociones para no tener a ninguno de esos altos mandos que no supieron llevar las marchas, cinco días de marchas, contra Merino, con 72 heridos y dos muertos. Correcto. Entonces, y más denuncias, ¿no? Esa es la parte de la debilidad del Estado, pues de alguna de las autoridades que ejercen transitoriamente ese poder que tiene el Estado. Y en consecuencia, hubo una alianza ahí con algunos medios de comunicación, que en ese tiempo no es un secreto, que recibían onerosos contratos del gobierno y en consecuencia, en plena pandemia del COVID-19, salían a alentar las manifestaciones. Es más, por allí creo que hubo un médico que decía que en este caso no se iban a contagiar las otras personas por participar en las marchas. Y ahora se ponen de perfil, ¿no es cierto? Pero debemos entender, porque justamente yo creo que los periodistas han estudiado, no sé, por lo menos esté en el currículo, en la currícula, ciencia política, ¿no es cierto? Pero deben entender que acá estamos frente también a una lucha política, a una guerra política por parte de algún grupo. Puede ser reducido, pero que esa guerra se manifiesta fundamentalmente en una guerra psicológica, teniendo como espacio de difusión los medios de comunicación. de manera inconsciente, presumo yo, pensando sanamente y por las redes sociales. Ahora han cambiado los medios de comunicación totalmente. En consecuencia, sí pues, entonces... Ahora los policías tienen toda la legitimidad, además constitucionalmente avalados, y los manifestantes están obedeciendo órdenes de un grupo radical que quiere generar el caos en el país por tales o cuales circunstancias. Algo que personalmente yo no creo, porque yo sí he salido a manifestaciones, no por un grupo radical, pretendes que un partido político que no es de izquierda, yo tampoco tengo un pensamiento de izquierda, pero sí considero que una persona ilegítima debería dar un paso al costado, se deberían convocar a nuevas elecciones, se debería refrescar el ambiente político. Entonces, cuando una persona como yo, que sale autoconvocada, que salgo con mi hermana y me sumo a cualquier marcha, no que esta, sino a la que haya, me sumo y levanto, me pongo mi bandera y todo lo demás, ¿cómo pueden decir que nosotros estamos saliendo por una situación radical, izquierdistas? Yo voy a salir a marchar por Vladimir Serrón, o sea, eso un poquito como que deslegítima, eso aquello que dicen los medios de comunicación y hace que la gente se ponga un poco más térmica. No, no se puede generalizar, no se puede generalizar, porque como acabas de decirlo muy bien, tú y tu hermana salieron a esta marcha, como hemos salido muchísimos, yo salgo desde que era estudiante secundaria del cuarto año contra el gobierno militar de Morales Bermúdez en 1976, y he salido a marchas hasta hace poco, protestando por supuesto contra este gobierno maoísta, marxista, ¿no es cierto?, e incapaz por supuesto, cuyo presidente está preso por corrupto. ¿No crees que el gobierno sea maoísta? Pero por lo menos se han presentado con esa plataforma, ¿no es cierto? ¿Un incapaz podría tener tanta gente por tantos días en las calles? A lo que voy es que la señora Dina Boluarte ha sido parte de ese gobierno de Castillo, que durante casi un año, durante un año, ¿correcto?, han ido por todas las regiones a crear y a profundizar el conflicto entre los peruanos, a exacerbar aquellas situaciones, ¿no es cierto?, de pobreza o de desigualdad contra Lima, pero lo que ellos no han dicho es que hace muchísimos años, más de 30 años tenemos descentralización y gobiernos regionales en el Perú, y que la mayoría de los incapaces que no gestionan bien y no gastan el dinero son aquellas autoridades de cada una de las regiones, inclusive las más ricas, que no hacen las cosas bien. Bueno, Edgardo, ahí sí te puedo decir, Edgardo, que estás totalmente equivocado. Dime. Yo conozco, sí, Edgardo, conozco claramente la mafia que existe en el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Tú sabes lo que ha pasado, por ejemplo, con las ciclovías que se han hecho en Arequipa, Chimbote, Huancayo, en muchas regiones? De verdad, una brutalidad. Pero, ¿por qué todas estas regiones hicieron ciclovías, manejaron su ornato y malograron el tráfico de ciudades con calles pequeñas? ¿Por qué los alcaldes y por qué los gobernadores todos se pusieron de acuerdo para hacer ciclovías porque son incapaces, como tú lo has dicho? ¿O porque los que manejan el dinero y los que sueltan hay plata para esto y hay plata para esto, no son los del Ministerio de Economía y Finanzas? Te cuento solo un ejemplo. En Concepción, mi tierra, teníamos un sueño hace muchos años, que era hacer un hospital de neoplásticas que atendiera a las personas que tienen cáncer en la región central del país. Se compró el terreno, se saneó, se hizo el expediente con recursos del patronato, recursos privados, que luego se iba a quedar para la sociedad. Se va a Lima, Edgardo, y el Ministerio dice, a ver, región, ok, no tienen presupuesto para salud. No tienen. Así de simple. El alcalde hizo su chamba, los consejeros hicieron su chamba. ¿Y sabes qué más les dijeron? Podemos tener, a ver, ítems, ítems. Ah, ok, tenemos ítems para monumentos que ahora después de tanta chirria, porque han hecho la hamaca más grande, porque han hecho la chirimoya más grande en monumentos, pueden ser religiosos. Entonces, para monumentos religiosos sí tenemos plata, tienes hasta 20 millones, pero para hospitales no, porque ese rubro ya se cerró. Entonces, eso demuestra de que los que tienen la llave de la plata están en Lima. Los alcaldes y los gobernadores regionales están en Lima toda la vida gestionando sus presupuestos. Tú no puedes hablar de descentralización cuando tienes que ir hasta Lima llevando tu lechón, llevando tu regalito para que un funcionario te dé oportunidad. Y, Edgardo, ¿sabes qué hizo el alcalde? Sacó un proyecto para hacer una virgencita que te invito a visitarla, la gran virgen inmaculada, la segunda más grande de Sudamérica, que hoy está en Concepción, en piedra parada, dejando de lado lo otro, porque en Lima no había plata para eso. Eso no se llama descentralización, Edgardo. Es fácil echar la culpa. Es fácil decir, esos son tan brutos son, que agarran la plata y hacen una hamaca gigante en un parque y no van a la escuela. Es fácil, cuando no se conoce. Y por eso te digo, en ese aspecto sí considero que tienes parte de la información, Edgardo. Mira, yo creo que son dos cosas diferentes y que una no pone de lado a la otra. Primero, cuando yo te digo que hay absoluta incapacidad para poder gastar en la parte de inversiones, tengo como base la información amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. No es una declaración que yo te doy porque a mí se me ocurre, porque yo estoy en contra de algunos gobernadores. ¿Correcto? Lo segundo, el hecho de que haya corrupción no hace que ellos sean incompetentes ni pobrecitos ni víctimas. ¿Correcto? La corrupción sabemos que está en todos los niveles del Estado, en la sociedad misma. Entonces, son dos cosas que suceden al mismo tiempo y ahí está la información para poder verificarla. No puede ser posible que las regiones con mayores ingresos no puedan gastar el dinero que en sus propios presupuestos se ha previsto para inversiones. Y como sabemos, en inversiones entra el tema de la educación, de la salud, de la infraestructura, de la seguridad. Pero recuerda que en temas de educación, estoy con Edgardo del Pomar, especialista en gestión pública. Edgardo, nos habíamos quedado en el tema de pronto de la verdadera descentralización. Nada dice, pues, de que los gobernadores son unos corruptos, lo han demostrado totalmente. Pero hay que tener en claro que esa descentralización de plata todavía no se da. Y que la verdadera cabeza de dónde va la plata está en el Ministerio de Economía y Finanzas. Mi opinión personal. Edgardo. Correcto, sí. La descentralización además tiene varios componentes, como tú muy bien sabes. Y la descentralización financiera es un tema que está pendiente. No sólo para remitir de manera permanente recursos a las regiones, sino también a las municipalidades. Como, por ejemplo, para el caso de la seguridad ciudadana, para el caso de la limpieza pública y para el caso de la salud y educación. Debería, en ese caso, existir esa descentralización con la transferencia financiera. Eso es lo que debe hacerse. Y es un proceso la descentralización que no se agote en el tiempo. Pero también tenemos que mover a los funcionarios públicos para que cumplan con esa descentralización. Porque es cierto, aún con los presupuestos que se tienen, la incapacidad de las autoridades en general, nuestros pueblos siguen sufriendo la falta de atención en salud. Yo estoy de acuerdo con muchas de las demandas sociales, pero por supuesto que sí. Porque hubo un crecimiento económico que finalmente no se transformó en un crecimiento social. Es decir, si bien disminuimos un poco la brecha de la pobreza, entre la pobreza y la pobreza extrema, finalmente hay un importante sector de la población que sigue reclamando que la atención, que el Estado se acerque mediante esos servicios. Y eso es lo que tenemos en la ciudad. En la ciudad, siempre se ha dicho desde hace muchísimos años, probablemente más de 70 años, que el mejor médico en provincias es el avión. ¿Por qué? Porque te lleva a Lima. Y no puede ser posible que con tantos ingresos producto de las grandes concesiones y de la explotación minera millonaria, nuestros hermanos de provincia sigan sufriendo esa grave situación de falta de atención. Y vienen para tratarse todos los problemas del cáncer. Todo Lima. Pero por supuesto que sí, y no puede ser posible después de tantos años y con tantos recursos. Pero tan solamente Lima, Edgardo. Lima está abandonada. Yo recorro los cerros. No tienen agua, no tienen luz. Están peleando todas las mañanas en un pilón para sacar un poquito de agua. Eso no lo ves en provincia. Tú en provincia tienes tu manantial, tienes tu puquio. Y aparte de eso tienes tu sembrío, tienes tu cu y tu gallina, le das vuelta y te la fríes. Pero eso no hay en Lima. En Lima la pobreza es mucho más dura. En Lima la pobreza duele más, duele más. Y te lo dice alguien que sube a los cerros y que en verano, con el sudor, estás toda la cara llena de arena. Así es. Edgardo, te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Cecilia. Encantado de haber estado contigo. Muchísimas gracias.